En Aguascalientes, el matador de toros, José Guadalupe, José Lito Adame, sufrió una cornada en la pierna izquierda durante una corrida en la Plaza Monumental de Aguascalientes. El toero de 34 años fue atendido en la enfermería de la Plaza de Toros y después fue llevado en ambulancia a un hospital. Fue ingresado al quirófano para atender la grave herida que sufrió en la pierna. Gracias por ver el video.